...que se está llevando en contra del presidente Trump, que lo están haciendo en la Cámara de Representantes Federal. Así que, ¿cómo está? ¿Cómo está? Espero que estés bien. Gracias, padre. Buenas noches y bendición. Oye, esto está candente, ¿no? Este proceso de residenciamiento, primero, ¿qué es un proceso de residenciamiento? Sí, buenas noches. En efecto, el proceso de residenciamiento se inicia en la Cámara de Representantes a través de una acusación formal, donde también se le da la facultad de investigar e interrogar a distintas personas a través del poder legislativo que le confiere a la Constitución de Estados Unidos. Y, entonces, de ahí se hacen las acusaciones formales y pasa al Senado de Estados Unidos, que se compone de 100 senadores, uno por cada estado. Obviamente, Puerto Rico no tiene representación ahí. Y, en total, se necesitan 65 votos, o sea, 65 senadores que voten a favor de residenciamiento, que al día de hoy se componen con 53 que son del Partido Republicano, dos independientes y el restante 40 y pico son demócratas. Es decir, la Cámara, perdón, el Senado, como está compuesto ahora mismo, aunque tiene una mayoría republicana, es bien pequeña su mayoría. Así que haría esto más interesante aún. Ya en el proceso de ayer, como se comenzó, se inició directamente con interrogatorios específicos de personas vinculadas a Ucrania, donde se le está tratando de vincular al señor presidente Trump de interferir directamente en un proceso de investigación en contra del ex vicepresidente Joe Biden, que a su vez es candidato presidencial, que todavía no ha sido nominado, pero está en ese proceso, de 2020 y sus familiares. Así que, técnicamente, lo que está haciendo la Cámara al día de hoy es crear un paralelismo con algo que ocurrió ya cuando Richard Nixon fue, se inició el proceso de residenciamiento y después renuncia. Al tratar de crear un paralelismo entre lo que fue la investigación de Watergate, de cómo el presidente Nixon se envolvió en investigar y espiar a personas del Partido Demócrata en el edificio de Watergate que queda en Washington, D.C., y acá se está tratando de hacer lo mismo con Ucrania. La diferencia es que, obviamente, Ucrania es un país soberano, es un país que no tiene que rendirle cuentas a Estados Unidos en cuestiones que tienen que ver con esto, y eso lo hace un poco más cuesta arriba el que se pueda demostrar mediante prueba clara, robusta y convincente de que, en efecto, se debe residenciar al señor presidente Trump. Yo, obviamente, voy escuchando esto, y una de las preguntas que me viene a la mente, digo, esto es un proceso que relativamente es largo, tampoco es algo que se hace de un día para otro, y a veces me pregunto, ¿dará esto el trasto? O sea, cuando vengan a tomar una decisión, si es que toman alguna o llegan a alguna conclusión, no será ya el tiempo para que vengan las elecciones y vengan, o sea, si se tornará, en cierto modo, académico, yo no sé. Bueno, ciertamente quedan un año y varios meses, ¿verdad?, para concluir ese cuatrenio, las elecciones, pues ya queda menos de un año porque las elecciones son entre la primera semana de noviembre 1 a noviembre 7. O sea que, técnicamente, el tiempo es el peor enemigo, en este caso de los demócratas. Sin embargo, también ellos están tratando de asegurar, de consolidar esa supuesta victoria que ellos entienden que van a tener en el próximo cuatrenio de 2020, en las próximas elecciones, y al utilizar esta investigación, pues eso ciertamente la acera a la imagen del señor presidente y a su vez divide al partido republicano, que yo creo que más que nada va por esa vía la intención de los demócratas porque estos senadores, si se mantienen fijos con el señor presidente Trump y la opinión pública sigue aumentando a favor de los demócratas y en contra de los republicanos, pues va a tener también un impacto en las elecciones en Senado y Cámara. ¿Puede tener esto, de alguna manera, alguna repercusión con nosotros acá en Puerto Rico? O sea, más allá de lo que pueda significar lo que va a pasar con el presidente de Estados Unidos bajo el estatus que estamos. Pero, ¿directamente podría afectar a Puerto Rico de alguna manera? Bueno, el desembolso multimillonario de los fondos que tenían que ver con la destrucción del huracán María y otros asuntos todavía están congelados, no se han podido desembolsar. Han habido muchas trabas dentro de la propia Cámara y Senado de Estados Unidos y a su vez también con el señor presidente Donald Trump, que es el que relocaliza y asigna los fondos que se están asignados. Así que, en efecto, sí va a tener una repercusión de atraso, en todo caso, porque se va a enfocar toda la atención en ese tema de residenciamiento, pero a su vez tampoco se puede minimizar esta actuación, porque si en efecto hay la prueba para demostrar que se tiene que residenciar al señor presidente Donald Trump, el no hacerlo sería sumamente irresponsable por parte de los senadores y los representantes. Y como decía, que también no es un proceso nuevo que se haya vivido en Estados Unidos, ya se ha visto antes, no es algo novel como nos pasó aquí a nosotros el verano pasado, que fue algo totalmente nuevo en nuestra historia. En Estados Unidos ya estos procesos se han dado anteriormente. Ahora pues hay que ver por dónde va la cosa y pues esperar. Esperar y muy pendientes a toda la información que esté saliendo sobre estas vistas congresionales, porque de igual manera, las personas que vayan allí tienen que declarar bajo pena de perjurio. Es decir, si cometen un error o dicen algo que es falso, con toda certeza pueden sufrir cárcel. Así que esto es algo bien serio y yo creo que dentro de todo lo que hace es fortalecer la democracia. Esto no es si te cae bien o no el señor Trump, si te cae bien o no los senadores republicanos o demócratas. Esto es que la constitución tiene unas garantías y hay que ejecutarlas como lo que somos, un país democrático. Bueno, y si quieres seguir un poquito más de lo que el licenciado va escribiendo en su blog y todo lo demás, ¿dónde lo consiguen? Pueden entrar a la plataforma www.valenzueralo.net y ahí se integra YouTube, Facebook y Twitter y también me pueden seguir en Facebook, licenciado San Rico Valenzuela, aquí a la orden. Lo simplificaste. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Vamos a la pausa. Ya volvemos aquí a mi viernes. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.